¿Por qué pusiste los carros al frente de Hacienda del pana de Forex? Porque creo que se debe democratizar que en Puerto Rico hay personas que compran estos tipos de carros con fondos públicos. Esos carros los pago el gobierno, los pago el pueblo de Puerto Rico. Entonces hay personas que andan en un Yaris, escrachado. Se les explota la goma y no tienen ni siquiera para la respuesta. Con bigotito. Pero pagan el 11.5% de Ibu porque hay otras personas que deciden comprar Lamborghini y no contribuir con el Estado. Entonces es fuerte, es fuerte. Y yo sé que la decisión fue controversial. Te voy a decir, los primeros que estuvieron en contra de que yo tomara esa decisión fue mi familia. Mi familia me cuestionó, ¿por qué hiciste eso? Y es porque hay un compromiso genuino mío que me mole. Aunque yo me queme en mi plano personal, para mí, yo le fallo a Puerto Rico si yo no permito que las personas vean hasta que magnitud nos afecta la evasión contributiva. Y esto de alguna manera ayuda a democratizar y que en más lugares se hable de evasión contributiva. Yo te garantizo que en la gran mayoría de los hogares durante el pasado fin de semana se discutió el tema de evasión contributiva. Y puedes coincidir o no con la manera en cómo estamos manejando esto ahora, pero al final del día la gente aprende de cómo la evasión le afecta el bolsillo de ellos. Porque se veía bien abstracto. Los evasores por allá es como si no nos afectaran a uno. Mira, pana, es que te están reteniendo hasta la vida en tu salario. Te están reteniendo una cantidad significativa y no debería ser así. Y sí, el gobierno tiene que hacer mejor uso de los fondos públicos, pero los evasores también tienen que contribuir. Porque si no, esa tarifa te va a llegar altísima. Como los que se roban la luz y se roban el agua. ¿Quién paga eso? El que paga la tarifa. Ese es el que subsidia. Entonces, tienes unas personas subsidiando. Unas personas, en muchas instancias, sin los recursos, subsidiando a estas personas que se están metiendo todo al bolsillo y no aportan nada. ¿Cuánto dinero deja un LIFAN en Puerto Rico? O sea, si tú juntas a todos los influencers que están haciendo LIFAN, dentro de la data que tú tengas. ¿Cuánto dinero se está registrando, que se está haciendo en OnlyFans en Puerto Rico? Mira, no tengo ese número a la mano. Sí sé que hay 2.000 personas que tienen récords en el IARES que no están registradas en Hacienda. Al menos 2.000 personas. Y eso fue a las que yo me refería, no tan solo de OnlyFans, sino de personas que de alguna manera recibieron algún pago, o hicieron alguna gestión del IARES donde están registrados, pero no están registrados en Suri. Y ahora nosotros con esa información, nosotros comenzaremos a notificar a estas personas para que cumplan con sus responsabilidades. Hoy tenemos visibilidad de algo, de asuntos que antes no la teníamos. ¿Ustedes han abierto mis files en Hacienda? No. ¿No me han investigado? De mi parte no. ¿Por qué? Y tampoco he dado esa instrucción. Porque yo no creo en la persecución. Yo no creo en la persecución. Se recibe inteligencia o se hacen selecciones a través de un comité de selección de casos. La Suri nos ha dicho, mira, Molucos está raro. Bueno, no. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Pero yo no he dado esa instrucción. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Para mí es bien importante que las personas confíen en su sistema contributivo y no se puede perseguir personas por razones que no sean contributivas dentro de los protocolos y procesos del Departamento de Hacienda. Ahora bien, sí te puedo decir que el sistema Suri permite que las personas vean quiénes accedieron y qué hicieron con esa información. Para mí es importante que las personas puedan confiar en el sistema. Y hoy podríamos ver, si hubiese un mal manejo de utilización de planillas, yo voy a poder saber quiénes obtuvieron esa información. Desde que yo llevo en el Departamento de Hacienda, y es algo que yo llevo a mucho orgullo, no se ha filtrado información de contribuyentes. En el pasado, ¿dónde salían estas personas famosas que entonces le divulgaban información que debían tanto con el Departamento de Hacienda o que no habían radicado y se volvía toda una persecución mediática sobre esas personas? Recuerdo que... Eso salía del mismo departamento. Y Raúl, cuando lo pasó, que descanse, recicla, salía públicamente. Y de mi parte, presumo que tu planilla pasa por el procesamiento ordinario, que pasa toda planilla en Puerto Rico. Pero te garantizo que de mí jamás va a salir una determinación de investigar a una persona por asuntos que no sean contributivos, ya sea a través de una inteligencia o a través de un protocolo establecido en nuestro sistema. Y es algo que yo me llevo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad.